Música Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de la semana. Soy Sergio Mendoza, quien te agradece por estar con nosotros cada semana para ver las noticias principales. Pero a continuación, nuestro sumario. La Fundación Cajamar celebró en Madrid un seminario de economía ecológica. Música La Fundación Cajamar está dispuesta a difundir la tesis de la economía ecológica con unas jornadas organizadas en colaboración con la Fundación Arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Música El paro subió en enero 124.890 personas y supera la barrera de los 4 millones. El número total de parados alcanzó los 4.048.493 desempleados. A través de los medios de comunicación de Remar, de RKM y de Solidaria TV, así como de los distintos departamentos, del departamento de proyectos, de relaciones públicas y en general de todos los departamentos de Remar se movilizó pues con información, divulgación, sensibilización de la gente para recoger todo tipo de comida, de ropa, de... Música Concebida como una zona de ocio y negocio, la Gran Vía es hoy en día una de las calles más importantes de Madrid. Hemingway llegó a decir... Música Continuamos y vamos a ver las principales noticias de los titulares de los diarios en este día lunes que pasó. Música 20 minutos. Desde que empezó la crisis hay 192.000 funcionarios más. Se suman más de 3 millones. Música ABC. Consuelo Rumi, Secretaría de Estado de Inmigración. El gobierno castigará por ley a los caseros de los pisos patera. En 2009 solo entraron en España 15.900 inmigrantes, frente a 250.000 en la media de años anteriores. Música El mundo. Las ayudas a los sindicatos se disparan a pesar de la crisis. Las subvenciones directas del CCOO y UGT subieron un 50% entre 2005 y 2008. La Fundación de Prevención de Riesgos Laborales, que gestionan la COE y Cepine, recibió 47 millones en 2009, frente a 12 en 2004. Música El país. El PP favorece a Bárcenas al pagar su defensa en el caso Gürtel, malestar en el Partido Popular por los privilegios del ex tesorero. La razón. El 70% de los españoles quiere la jubilación entre los 60 y 65 años. Diario Deportivo El Marca. Guti sabía que su genialidad acabaría en gol. No lo dudé. Me hace más feliz dar el taconazo que marcar. Diario Público. El PP se vuelve a escapar. 2,6 puntos porcentuales. Cajamar ha celebrado unas jornadas. Estas jornadas que hablan de economía sostenible, perdón, economía ecológica, en el cual, pues, también, juntamente con el Colegio de Arquitectos, han organizado estas jornadas que hablan sobre economía, arquitectura sostenible y también urbanismo. Para ello, vamos a escuchar esta noticia. La Fundación Cajamar celebró en Madrid un seminario de economía ecológica. La Fundación Cajamar está dispuesta a difundir la tesis de la economía ecológica con unas jornadas organizadas en colaboración con la Fundación Arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Yo creo que la preocupación por la sostenibilidad ha aumentado en el país en el último lustro, en la última década, que, curiosamente, es el lustro, la década, donde ha habido mayor crecimiento, donde ha habido mayor generación de riqueza en términos de la contabilidad clásica del Producto Interior Bruto y demás, pero donde, al mismo tiempo, ha habido una inquietud creciente por los resultados a los que nos iba a llevar ese modelo. El seminario de economía ecológica titulado Territorio y urbanismo sostenible. La economía ecológica es considerada por algunos autores una rama de la economía, por otros un nuevo campo de estudio interdisciplinario, que centra su atención en la sostenibilidad. Hay autores que lo definen como la ciencia de la sustentabilidad, entendiendo como tal el mantenimiento de los elementos de la naturaleza, que son críticos para la economía humana o económica ecológica. Denominada en ocasiones como ecología humana, ya que ofrece una crítica a la economía convencional y aporta instrumentos propios para explicar y juzgar el impacto humano sobre el medio ambiente. En donde lo que se vislumbra es como va creciendo la energía, la tasa de energía aumenta de forma significativamente mayor que la tasa de crecimiento de organización urbana. La Fundación Cajamar considera relevante analizar, discutir y revisar los diferentes modelos de desarrollo económico y los impactos que la intensificación de los procesos económicos y de producción generan tanto en el medio ambiente como en la sociedad, teniendo especialmente en cuenta la importancia de los ciclos biogeoquímicos, los procesos productivos y sus impactos, fortaleciendo los conceptos de equidad, intra e intergeneracional y el basamiento de las limitaciones de la ecología productiva. o ¿No? No. ¿No? ¿No? No. ¿No? No. ¿No? No. ¿No? No. No. A continuación, una noticia muy interesante, muy triste, a la vez porque hablamos que España ya ha superado los 4 millones de parados. En enero, pues ha habido ya nuevos 125.000 personas que se han ido al paro. Pues las diferentes informaciones van y vienen. Pero a continuación vamos a entender este extracto de la noticia. El paro subió en enero 124.890 personas y supera la barrera de los 4 millones. El número total de parados alcanzó los 4.048.493 desempleados. Es su nivel más alto desde 1996, cuando comenzó el registro de datos. Se mantiene la tendencia a la desaceleración a pesar de que todavía no se ha alcanzado el punto de inflexión. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, antiguo INEM, subió en 124.890 personas en enero, un 3,1% respecto a diciembre. Con lo que el volumen total de desempleados traspasó la barrera histórica de los 4 millones, informó el Ministerio de Trabajo e Inmigración. En concreto, el número total de parados alcanzó a cierre de enero la cifra de 4.048.493 desempleados. Su nivel más alto en toda la serie histórica comparable que arranca en 1996. El paro subió en enero un 3,1% respecto a diciembre. La subida del desempleo en enero ha sido inferior a la experimentada en enero de 2008, mes en el que las listas de las oficinas públicas de empleo sumaron 198.838 parados más, en el que fue el mayor aumento de este mes de toda la serie histórica. Pese a ello, con enero de 2009 ya son 6 los meses consecutivos en los que se incrementa el desempleo registrado en el antiguo INEM. En los últimos 12 meses el paro ha aumentado en 720.692 desempleados, un 21,6% más, de los que 386.972 son varones y 333.720 mujeres, con incrementos relativos del 23,1% y del 20,2% respectivamente. La secretaria general de empleo, Maravillas Rojo, ha explicado hoy que a pesar de que se mantiene la tendencia a la desaceleración en el aumento del paro, todavía no se ha alcanzado el punto de inflexión. Enero es un mal mes para el empleo. Según la serie histórica, el incremento de desempleo se produce incluso en periodos de crecimiento económico. También subraya que el aumento del paro en enero es inferior, en casi, 74.000 personas al registrado en el mismo mes de 2009, que fue de 198.838. Para Rojo, tras el dato estadístico, se encuentran personas que están atravesando por una difícil situación. Por ello, es muy importante poner en marcha medidas a corto plazo, pero también que seamos capaces de tomar medidas que nos permitan actuar en el medio y largo plazo. El paro subió en enero en ambos sexos, aunque más entre las mujeres, con 77.219 nuevas paradas respecto a diciembre, más de un 4%. Frente a un incremento de desempleo masculino, 47.671 mujeres, más de un 2,3%. En cuanto a la contratación, en enero se registraron en el INEM un total de 1.050.233 contratos, un 6,7% menos que en enero del año pasado. El 9% del total de los contratos, es decir, 94.595 contratos, fueron de carácter indefinido. Pues a continuación vamos a ver qué pasó el día martes en los principales diarios del país. 20 minutos. El Gobierno matiza su impopular plan de que nos jubilemos a los 67 años. Tras el rechazo de sindicatos y oposición de izquierda, la vicepresidenta Salgado admitió ayer que se pueden estudiar excepciones en función de las profesiones. ABC. La presión sindical y popular fuerza al Gobierno a matizar el pensionazo. Tres días después de alargar la jubilación a los 67 años, Salgado dice que la propuesta está abierta y que busca el mayor consenso. El Mundo. Aznar fulmina a Zapatero. Nadie hizo tanto daño en menos tiempo. Cuatro frases lapidarias. España ha vuelto dramáticamente a la segunda división. La credibilidad de la economía española ha quedado pulverizada. Hay quien duda de que España puede financiar su deuda en un futuro. El País. El PP acepta prolongar la edad de jubilación solo de forma voluntaria. El Gobierno está dispuesto a negociar su propuesta de los 67 años y asume que puede aplicarse en función del puesto de trabajo. La razón. Tres talibanes caen en respuesta a la muerte de un soldado español. Una mina anticarro de gran potencia provocó el fallecimiento del militar y heridas a otros seis. Marca. Guti tiene las puertas abiertas. Del Bosque confirma que el 14 puede volver a la selección. Diario público. El Tribunal Superior de Madrid tumba el campo de golf de Aguirre. Gallardón negó la licencia y ella declaró la obra de excepcional interés general para asaltarse el veto municipal. Hace algunas semanas se dio la alarma de este terremoto que sucedió en Haití y por supuesto la ONG Remar no podía ser indiferente a este clamor de muchísima gente en América, exactamente en Haití. Para ello se preparó una campaña intensiva donde muchas personas ya han donado económicamente pero no solamente en dinero sino también en lo que son productos alimenticios, lo que es ropa y muchísimas empresas también han participado como la Fundación o la Caja Mediterráneo y la Fundación Rose pues también han colaborado con nosotros y por supuesto Juan Luis de Castillo que es Relaciones Públicas de la ONG Remar estuvo presente en el envío de este contenedor que salió esta semana y por supuesto tenemos la noticia para Solidaria. Nos encontramos en la sede central de Remar donde semanalmente se envían contenedores de ayuda humanitaria a países donde más lo necesitan. Nos encontramos con uno de los voluntarios de la ONG Remar, Juan Luis de Castillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. Queríamos preguntarte, Juan Luis, ¿cómo ha sido el desarrollo de los contenedores, del envío de estos contenedores, por ejemplo, a Haití, el país que necesita nuestras ayudas? Bueno, cuando hubo noticias del desastre, las primeras ayudas que salieron para Haití fueron de Remar en Puerto Rico, República Dominicana y Miami. Salieron contenedores, salió un contenedor la semana pasada también desde Barcelona para Haití y ahora estamos cargando un contenedor que sale hoy mismo, pues coge ya carretera para Valencia y de ahí embarcando para Haití. ¿Semanalmente cuántos contenedores estáis enviando? Semanalmente se están enviando mínimo uno y muchas semanas dos contenedores se están enviando. ¿Y qué empresas están participando en el envío de contenedores? Bueno, particularmente en estos contenedores de Haití ha participado muchísima gente. La verdad es que en cuanto aquí se supo la gravedad del desastre que había habido en Haití, rápidamente la dirección de Remar, construcciones y a través de los medios de comunicación de Remar, de RKM y de Solidaria TV, así como de los distintos departamentos, del departamento de proyectos, de relaciones públicas y en general de todos los departamentos de Remar, se movilizó con información, divulgación, sensibilización de la gente para recoger todo tipo de comida, de ropa, de material sanitario, de generadores eléctricos, de carpas, de tiendas de campaña, bueno, pues todo lo necesario que se puede enviar a un país donde ha ocurrido un desastre como el Campo de Haití. Y para terminar, Juan Luis, la gente que nos está viendo, ¿cómo puede participar con sus ayudas, por ejemplo, a este país, Haití? Bueno, mira, hay una página web que es www.remar.org donde puede conocer la hora de Remar, mandando correos a colaboradores.remar.org o llamando por teléfono a un número que os voy a dar, que es el 690-115398. A mí me gustaría agradecer, ahora aprovechando este momento, a toda la gente que ha colaborado, que son un montón de empresas, como Soscuétara, que ha donado muchísimo arroz, como Carpaté, que nos ha donado una carpa de 40 metros cuadrados, que va a tener una utilidad increíble, como Acorte Fiel, como a un montón de asociaciones juveniles del Escorial, Majadahonda, Guadarrama, Villalba, Tres Cantos, como al restaurante La Banca Nicolás de Santander, que ha mandado 500 kilos de arroz, Agua, que nos han enviado también de la ONG mano a mano, Solán de Cabras también ha enviado un montón de agua, empresas de alicante, que nos han mandado zapatos, la Antidia Ortopédica ha mandado muchos zapatos también y seguramente muchas empresas que ahora me dejo, pero la solidaridad ha sido de todo el personal, de verdad muchas parroquias, iglesias evangélicas, asociaciones de vecinos y en particular muchos ciudadanos que se han acercado a dejar su colaboración también, que pequeña, pero muchas cositas pequeñas se hacen una grande, así que muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis del Castillo. Gracias a vosotros, de verdad, por este tiempo y que divulguéis esta información y que la gente todavía puede seguir ayudando y seguir enviando, porque una vez que pase el tiempo grande de la crisis, hay que seguir enviando ayuda, y os aseguro que la ayuda que deis a través de esta ONG, seguramente que de otros también, pero en esta ONG vamos a estar enviando durante muchísimo tiempo ayuda, allí a Haití, donde tenemos también una obra social, una casa de niños, un comedor social, desde hace cinco años, donde empezamos a ampliar la obra social por amor a Haití. Nosotros desde la sede central de Remar nos despedimos, pero para más información podéis visitar la página web de Remar, www.remar.org. Pues ahí teníamos este contenedor y también las palabras de Juan Luis del Castillo, pero a continuación también ha salido un contenedor desde Barcelona, y hay cinco contenedores que están partiendo hacia Haití, pero tenemos esta noticia que Remar informa. Desde el primer día en el que ocurrió el terremoto de Haití, te estamos informando de las necesidades que hay y de todo lo que tú puedes aportar para hacer que su terrible desgracia sea un poco más llevadera. El dolor, el sufrimiento por los seres queridos que ya no están, la pérdida de las casas, sus objetos personales, recuerdos, etc., serán mucho menos dolorosos si pueden comer y comenzar a reconstruir sus casas para poder llevar de nuevo una vida normal. Desde la ONG Remar estamos enviando contenedores con todo lo necesario, pero sabemos que queda mucho por hacer y que el camino de la reconstrucción es largo, por ello queremos animarte a seguir ayudando y dando todo lo que puedas. El pasado día 22, desde el puerto de Barcelona, la ONG Remar Cataluña, envió un contenedor cargado por un grupo de voluntarios de la ONG. Agradecer a todas las personas colaboradoras, como es la Fundación Rosecaja Mediterráneo, por su colaboración con el pago del fiete del contenedor, a todas las empresas colaboradoras como Lidl Supermercados España, que nos hizo entregar más de 5 toneladas de productos alimenticios de necesidad básica, como arroz, pasta, legumbres y agua, y 1.200 prendas de vestir y calzado para llevar a cabo esta labor en Haití. Otras como Camper, Estradivarius, Ouso, Bedú España, Antonio Puig, Genkel Ibérica, Agua Mineral de San Benedicto, entre otras. Agradecer también a las iglesias y a las personas particulares que han hecho su aporte tanto económico como material. Tu ayuda es imprescindible, colabora con nosotros. Banco Popular 0075 1244 1506004 00075 o llámanos al 619 241743 con el 34 por delante si llamas desde fuera de España. www.remar.org Juntos sí podemos. Salvar muchas vidas es uno de los lemas que tiene la ONG Remar, porque es una organización no gubernamental que se encarga de dar muchos su tiempo, su dinero, para ayudar a los más necesitados. Pero esto no sería posible sin que personas trabajasen detrás, detrás de todo el envío de un contenedor, por ejemplo. Para ello, Javier Cuadrado nos ha concedido esta entrevista. Hola, estamos en Ajalbir, donde se cargan los contenedores, la mayoría de los contenedores que salen para emisiones. Alrededor de unos 100 contenedores al año salen. Depende también de la temporada. Ahora estamos cargando uno para República Dominicana, aunque realmente va a Haití. Es difícil descargar en Haití porque hay mucha corrupción y se suelen perder muchas cargas. Así que lo hacemos vía República Dominicana y ya el pastor que tenemos ahí se encara de repartirlo. Y este es el cuarto contenedor que se está cargando. Se cargó uno en Barcelona, han salido otro de... No, este es el quinto. Se cargó uno en Barcelona, dos de Miami y uno de Puerto Rico. Y este llegará en un mes aproximadamente. Le mandamos alimentos, le mandamos mantas, le mandamos agua, le mandamos material de ambulatorio, vendas y, en fin, todas esas cosas que son necesarias, alimentos, colchones, tindas de campaña, carpas, jeringuillas desechables, en fin, todo lo que pueda ser útil para empezar a reconstruir. También mandamos pinturas, mandamos grés para... Supongo que cuando llegue el contenedor este ya empezarán a construir sus casas y necesitarán ese tipo de material. Y, en fin, bueno, aquí se cargan casi todos los contenedores. También no tengo noticias de algunos que se hayan encargado seguramente en Italia o en Alemania. Sé que ellos se están mandando dinero, mañana se van a mandar 5.500 euros a Haití y este llegará pues en un mes, mes y medio aproximadamente. El papeleo república es especial porque necesita un papel distinto en la embajada que consularizar papeles, en fin, nos retrasamos un poquito con el papeleo pero siempre llegan bien. No hemos tenido hasta ahora, gracias a Dios, no tenemos ningún problema con ningún contenedor. Yo me llamo Javier, Javier Cuadrado y llevo con los contenedores pues como nueve años. Empecé cargándolos y haciendo la documentación y ahora, bueno, pues ya soy un poco mayor para cargar y ya me dedico solamente a hacer todos los papeles, a buscar las cargas, a buscar el material que se necesita. El proceso es muy fácil, se pone en contacto con el pastor de la zona y se le pide lo que necesita. Cuando están haciendo escuelas nos piden pupitres, nos piden material escolar, en fin, nos piden lo que necesitan para vehículos, lo que ellos necesitan para moverse y para funcionar. Nosotros lo conseguimos o bien no lo dan o bien tenemos que comprarlo y bueno, me dedico simplemente a hacer la documentación, a buscar la carga y a ver que todo esté en orden porque cada país necesita unos requisitos especiales y bueno, toda esa normativa que está cambiando sobre todo en los países centroamericanos, pues hay que estar al día de lo que se puede y no se puede enviar porque, claro, matar un contenedor suele costar una media de unos... de 4.000 a 5.000 euros y sin contar lo que va dentro, ¿no? No lo sé, aproximadamente mandamos como 100 contenedores al año y que yo sepa, todos, todos han llegado a su destino, algunos con problemas más que otros, pero todos han llegado al final. ¿De dónde sacamos el material o lo que mandamos para los envíos o los contenedores? ¿De dónde lo sacamos? Pues hay muchas empresas que nos donan, nos donan mucha ropa, que a lo mejor tiene pequeñas taras, particulares que nos donan vehículos, particulares que nos donan empresas, que nos donan comida, tiene que ser la comida siempre no perecedera, hay que tener en cuenta que estos contenedores se ponen a una temperatura muy alta en el océano y, en fin, todo es ayuda, todo lo que se manda es ayuda, ayuda de los demás, ayuda de los que ven el programa, ayuda cristiana, ayuda de gente que, en fin, que necesita ayudar y buen momento es para pedirte tu ayuda para poder seguir mandando contenedores porque sin ella, pues, no podríamos soportar este gasto, así que te invito a que te animes a ayudar a estos países que están en vía de desarrollo y que pasan pobreza y que pasan todo ese tipo de calamidades, de terremotos y tsunamis, en fin, todos estos desastres naturales que ocurren a diario, sobre todo en Centroamérica y el hambre de África, en fin, todos tenemos necesidad, pero estos países realmente no tienen nada, no tienen recursos ni tienen recursos naturales tampoco, así que, en fin, apelo a tu conciencia para que sigas ayudando. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Los principales diarios del país en este día miércoles, por supuesto, a continuación. 20 minutos. El paro empeorará aún más y el Fondo Monetario Internacional pide que nos bajemos el sueldo. ABC. Barreda, primer varón del PSOE que da la cara y pide crisis de gobierno. El presidente de Castilla-La Mancha reclama un gabinete más reducido, orientado a combatir aquello con que más preocupa a los ciudadanos. La petición del líder socialista cae como un jarro de agua fría en el partido. El mundo. La España insostenible. El paro registrado Fomento supera por primera vez los 4 millones. Las personas con algún subsidio de paro superan por primera vez los 3 millones. Solo en enero la afiliación a la seguridad social cayó un 257.828 personas. Ya solo hay 17,5 millones de cotizantes, los mismos que hace 5 años. El país. Fomento sufre la mitad de recorte de presupuesto que exige Bruselas. Economía quiere reducir 5 millones en los ministerios este año. La comisión examina el plan de estabilidad remitido por Madrid. Periódico La Razón. 4.000 parados al día. El desempleo alcanza el récord de 4.048.493. Los subsidios cuestan 89,4 millones diarios. El gobierno lo califica de pesadilla y lo justifica como el ajuste final de la crisis. Diario deportivo El Marca. Adrián Vallés será el cuarto piloto español en la Fórmula 1. Kaká tendrá que tratarse de la pulvargia toda la vida. El brasileño se entrena media hora extra antes y después de la sesión del grupo. Los médicos advierten de que tendrá que hacer ejercicios específicos hasta el final de su carrera, pero tranquilizan, volverá a ser el de antes. Público 4.048.493. Total de parados registrados en enero. El paro supera la barrera. A continuación, Daniel Baluja como siempre nos deja ahí a hincar el diente porque nos habla sobre otra pieza de la evolución de los dinosaurios. Bienvenidos a este espacio de noticias comentadas. Un alvaretsaurio pieza clave en la evolución de los dinosaurios a las aves. Así titula el diario El Mundo de Madrid el siguiente artículo firmado por Teresa Guerrero. Un nuevo dinosaurio ayudará a resolver el puzzle sobre su vínculo con las aves. El Aplocheirus Sawyers que vivió durante el Jurásico Superior hace unos 160 millones de años. Los alvaretsaurios son una de las familias más peculiares y enigmáticas de los dinosaurios. Su nombre hace honor al historiador argentino Gregorio Álvarez que descubrió el primer fósil de esta estirpe estrechamente vinculada con las aves. Investigadores de la Universidad George Washington de los Estados Unidos acaban de colocar en su sitio otra importante pieza del complejo puzzle de su evolución al hallar un nuevo miembro de la familia mucho más viejo que los que se han encontrado hasta ahora. El estudio que el viernes publicaba la revista Science presenta un nuevo bípedo el Aplocheirus Sawyers que fue descubierto en 2004 durante una expedición al desierto de Gobi en la región de Xinjiang al noroeste de China Los albaretsaurios son relativamente pequeños bípedos con brazos fuertes y cortos y patas largas tenían una gran garra en cada mano que probablemente utilizaban para acabar y andaban estre... estaban, perdón estrechamente emparentados con las aves. De todos los albaretsaurios conocidos Aplocheirus Sawyers es el más grande lo que implicaría que esta especie fue reduciendo su tamaño con el paso del tiempo. Tenía tres dedos y el del medio era mucho más largo que los otros dos. Los investigadores creen que los tres se fusionaron dando origen a la gran garra que caracteriza a sus descendientes del Cretácico. El director de la Fundación Dinópolis Luis Alcalá explica que esta investigación minimiza el desfase que existía entre los fósiles disponibles o mejor dicho no disponibles y la hipótesis filogenética según la cual ya se produjo en el Jurásico la primera diversificación de los miniraptores y aves. Hasta aquí la noticia. Si hemos entendido bien el título del artículo no se corresponde con el contenido como viene siendo habitual en esta clase de noticias. Primero se anuncia por fin un eslabón clave en la tan traída y llevada teoría de la evolución y después se aclara que no que en realidad se supone que casi lo es. ¿Cómo es posible que haya todavía tantos crédulos en algo que nunca se ha demostrado? ¿Será una cuestión ideológica? Creemos que así es. Por eso resulta tan difícil desmontarla porque es una creencia pero no una evidencia. Hasta el próximo día. Este año por supuesto es el aniversario de una de las principales calles de la Comunidad de Madrid. Hablamos de la Gran Vía. En diferentes argumentos se dice que es una combinación entre algunas principales calles de Estados Unidos. Es una especie de Broadway con algunas otras calles importantes de este país norteamericano. Pero por supuesto la Gran Vía también ayuda a comunicar la parte noreste con el centro de Madrid. Sitios tan importantes como la Plaza del Sol, Plaza España, etc. A continuación tenemos este reportaje que hay que disfrutar. Concebida como una zona de ocio y negocio la Gran Vía es hoy en día una de las calles más importantes de Madrid. Hemingway llegó a decir de ella que era una mezcla entre Broadway y la Quinta Avenida. Su creación supuso una reforma urbanística completa del centro de la capital y la Gran Vía se convirtió en la puerta de entrada a un Madrid cosmopolita. Las obras se iniciaron a principios del siglo XX y poco a poco se levantaron en la Gran Vía edificios que acentuaban la modernización de la ciudad. Una vez concluidas las obras en los años 30 Madrid contó con el centro urbano más importante de España. Todos los negocios querían establecerse en esta transitada y moderna Gran Vía. Se instalaron multinacionales, comercios, cines, teatros, salas de fiestas y grandes almacenes. Todos estos nuevos establecimientos supusieron un cambio en los gustos y hábitos de los madrileños porque con ellos llegaron las primeras luces de neón a los escaparates o la comida rápida. Hoy en día se conoce como el Broadway madrileño porque además de contar con comercios, cines y salas de fiestas, en sus teatros se representan prestigiosas producciones musicales. En sus aceras se levantan edificios tan emblemáticos como el Metrópolis, el moderno Hotel de las Letras o la impresionante sede de Telefónica entre otros. A diario miles de madrileños y visitantes transitan por la Gran Vía, la misma por la que pasearon Grace Kelly, Sofía Loren o Rita Hayworth hacia el mítico Museo Chicote. Desde Gran Vía el visitante puede pasear por la calle Preciados hasta la Puerta del Sol o adentrarse en la calle Hortaleza para descubrir el popular barrio de Chueca. Avanzamos pues en la semana ya estamos en el día jueves para ver los principales titulares de los diarios del país. 20 minutos el metro estudia permitir que viajemos por su red con la bici y con el perro. Las bicicletas no tendrán ningún límite horario mientras que con las mascotas no se podrá permitir ir en hora punta. Ahora solo se puede entrar en el suburbano con pequeños animales de compañía que vayan en su jaula. ABC El guerrismo reclama a Zapatero un gobierno de salvación con el PP. Barreda insiste en la necesidad de cambiar el Ejecutivo pese a los ataques del resto de los varones. El mundo El gobierno crea otra alarma con las pensiones y da marcha atrás. El programa de estabilidad remitido ayer por Economía a Bruselas proponía alargar de 15 a 25 años el periodo para calcular la cuantía de la pensión. El país El gobierno plantea a Bruselas la rebaja de las futuras pensiones. Economía rectifica en unas horas el documento que había enviado la comisión para alargar el computo de la prestación de 15 a 25 años. Diario La Razón Los bandazos con las pensiones dejan en evidencia al gobierno ante la Unión Europea. En solo dos horas cambia su propuesta de elevar a 25 años la base de las jubilaciones que envió a Bruselas. Los sindicatos y la oposición hablan de ocurrencias e improvisaciones. Marca Alonso ya arrasa. El asturiano se estrenó con Ferrari a lo campeón. Hizo el mejor tiempo de la semana. Ni McLaren ni Mercedes pueden seguir su ritmo. Diario Público Pisotón de Almunia a la economía española. El exlíder del PSOE se despide como vicepresidente económico de la Unión Europea con una andanada contra el déficit y la pérdida de competitividad en España. En el Reino Unido se ha planteado recientemente que el heavy metal sea una religión. Aunque resulte insólito, esta forma parte de la realidad de nuestros tiempos y es necesario que analicemos en profundidad esta propuesta. No porque lo consideremos seria y mucho menos viable o al menos es lo que debemos suponer. Tal vez sea interesante tratar de profundizar en la propuesta para advertir que tiene sus matices. Si se ha buscado escandalizar podríamos decir que ha sido un objetivo logrado y estaríamos de acuerdo en decir que se ha escandalizado. Si se ha lanzado una propuesta descabellada con el único objetivo de perturbar también podemos decir que se ha perturbado. Pero es necesario comprender que este tipo de iniciativas no resultan impactantes por quienes las lanzan sino por lo que representa el propósito. Estamos aludiendo a la religión o a lo que podríamos llamar el patrimonio espiritual de cada ciudadano. Es evidente que desde quienes creen y practican la religión se puede sentir agraviados. Los que no nos sentimos identificados con la religión pero sí con principios espirituales nos sentimos preocupados. Esta preocupación se origina en el propósito de desprestigiar, de ridiculizar uno de los fundamentos que todos los hombres deberíamos tener. Se trata de los principios con los cuales debemos vivir y formar parte de la sociedad. Sin esos principios resulta muy difícil que la vida en la sociedad pueda resultar armónica y por lo menos respetable. A nadie se le escapa que todo lo que vemos que ocurre a nuestro alrededor y que tantas veces nos preocupa tiene su origen en la falta de principios. El vive como quieras que ha sido un lema de las últimas generaciones tiene también sus consecuencias y las estamos viendo diariamente cotidianamente con nuestros niños y nuestros jóvenes que fueron educados por los padres que crecieron a su vez con ese criterio. Es lo mismo que se dice en algunos países si te gusta hazlo. Es decir la permisividad total y dando plena libertad a decir que el fin justifica los medios estamos con esto del heavy metal ante otra señal acerca de cómo está nuestra sociedad actual y esta es otra señal para que nos preocupemos y para que podamos proclamar que tenemos una bendita esperanza y que no todo está permitido. lo siguiente es un videoclip de Pablo Olivares ¿Quién fue Pablo Olivares? Pues es un rockero que estuvo en una banda que se llamaba Alógena una banda muy conocida en Argentina y él pues actualmente entregó su vida a Cristo hace ya algunos años por una situación muy difícil y hoy nos quiere hablar sobre la importancia que da el amor de un padre a continuación Pablo Olivares En Argentina el 9% de las mujeres dirigen su propia familia crecer sin una clara figura paterna ha generado inseguridad En los Estados Unidos el 40% de los jóvenes menores de 18 años ha crecido sin su padre biológico y el 70% de los criminales juveniles ha crecido sin su padre De acuerdo a las estadísticas de la ONU anualmente un millón de personas se suicidan en el mundo El suicidio es una de las tres causas principales de muerte entre jóvenes de 15 y 24 años Sé que es así Estás en la colmisa y el mundo te empujo a seguir No sos feliz practicas tu sonrisa aparenteando estar aquí No fijas más te vas a lastimar No corras más No corras más el miedo pasará Te quiero ver reír Vuelve al refugio que hay en mí No Si yo te digo que no No puedes dar lo que no quieres No puedes ver lo que no crees Si no encontraste al amor Y yo te digo que no No puedes dar lo que no tienes No puedes ver lo que no crees Si no encontraste al amor Si no encontraste al amor ¿Quién? ¿Quién te amó para dejarlo todo ¿Y para qué no sufras más? Se te olvidó ¿Quién hizo el sacrificio? ¿Quién te espera sin presión? No No fijas más Te vas a lastimar No corras más El miedo pasará Te quiero ver reír Vuelve al refugio que hay en mí No Si yo te digo que no No puedes dar lo que no tienes No puedes ver lo que no crees Si no encontraste al amor Y yo te digo que no No puedes dar lo que no tienes No puedes ver lo que no crees Si no encontraste al amor Si no buscaste al amor Si no encontraste al amor ¿Y qué diablos te importa si soy gay? ¿Nunca te ha importado nada de mi vida? No me hables así que soy tu padre El que biológicamente seas mi padre no te convierte en un verdadero papá ¿Dónde estuviste cuando te necesité toda mi vida? No me vas a faltar el respeto en mi propia casa Tú eres el que le ha faltado el respeto a mi mamá y a mí toda tu vida ¿A poco crees que no se dio tu otra familia? No voy a tolerar este comportamiento Prefiero verte muerto que tener un hijo homosexual ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Ya escuchaste lo que dijo tu hijo? Y todo es por culpa tuya por haberlo consentido tanto El problema no ha sido el amor que yo le he dado sino el que tú nunca nos diste ¿Y sabes qué? Esto se acabó No quiero volver a verte Dios mío, perdóname Dame otra oportunidad No quiero volver a verte 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 No puedes dar lo que no tienes No puedes ver lo que no crees Si no encontraste al amor Si yo te digo que no No puedes dar lo que no tienes No puedes ver lo que no crees Si no encontraste al amor Si no buscaste ese amor Si no encontraste ese amor Si no encontraste ese amor Si no encontraste ese amor Amigos, muchas gracias por estar con nosotros Esperamos que toda la información haya sido de tu agrado Pero la próxima semana, muchísimo más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!